¿Cómo se lo llevan ustedes con los videojuegos? Ah, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Ustedes se han sentido adictas a un videojuego? Sí, una vez. Doblos. Roblos. ¿Pero cómo creen ustedes que son los niños adictos a los videojuegos? Yo, yo, este, hubo un tiempo que yo me, como que, me, ¿cómo se dice eso? Me, ay, soy mi adicta. A un juego que se llama Roblos. Y yo lo jugaba, lo jugaba siempre, aunque ya no lo juego mucho, ya. Ya me aburrí de él. Para mí era muy difícil pasar los... Los obis. Los tentáculos. El juego tiene unos obis que son de pasarlos así, saltando y eso. Pero a mí me hacía muy difícil. Entonces, por eso, no lo jugaba. Entonces, llegué un día y los dos jugaban así y ya me gustó. Ya me cago. Ya me gustó. A mí me gustaba un juego que se llamaba, me gustaba, porque ya no me gusta mucho tanto. Un juego que se llamaba Avatar World. Y me... Ya me aburrí porque... Bueno, no... Cuando yo lo jugaba tenía pocas cosas y era como más fino. Bueno, y ahorita que le sacaron hasta casa, playa y todo lo demás, aeropuerto, un poco de cosas, me parece como aburrido porque tengo que... No sé, me parece aburrido. ¿No han visto un niño muy, no sé, obsesionado con los videojuegos? O sea, este... Es como que para ellos es divertido y... Pero para nosotros es muy aburrido. Sí, pero a mí no me gusta. A usted no le gusta Minecraft. Pero yo digo que... ¿Tú lo has visto, Sofía? O no sé, algún amigo familiar obsesionado por los videojuegos. En el sitio del teléfono. En FIFA. Sí. Sí. En FIFA lo he escuchado mucho, que hasta no duermen, hasta no duermen. Ajá, sí. Y se quedó a la noche. Mira, la Inely dice por acá que un primo duró toda la noche jugando. Mira, hasta... No, un primo no. Si pierden, tiran el teléfono para allá. Si pierden, tiran el teléfono para allá. Para la cama. Para la cama también. Así como que... ¡Ay, no, perdí! A veces se modifica la conducta por el uso excesivo de los videojuegos. Los niños cambian su forma de comportamiento, pues ya no son iguales. ¡Ay, sí! ¿Pudieran ser agresivos? Sí. Ellos cuando juegan Free Fire se la creen mucho porque ganan las partidas. Aquí tengo la Inely que va a dar una opinión por aquí. En caso, sé que si la Inely no sigan jugando. Sí. Que sí, porque cuando ellos juegan Free Fire se sesionan tanto con el juego, que cuando salen a jugar con personas empiezan a dar como si estuvieran jugando Free Fire. Y otro juego que yo me obsesioné era con... Se llama MM2. Y entonces ese juego yo me obsesioné con ese juego. Y ahora no lo juego mucho, pero lo juego. Eso yo lo iba a decir. Sofía, ¿has dejado de comer por jugar? ¿Qué? ¿Cómo? Que tu mamá te trae la comida. Ajá. ¿Ustedes te trae la comida y ustedes dejan de comer por jugar? No, no. Algunas veces... Yo algunas... Cuando mi mamá me dice, venga a comer, pero como después. Sí. Yo le digo, ya va, mami, no tengo hambre. Y me voy, ¿sabes? Sigo jugando a veces, pero a veces que tengo más hambre. Un niño obsesionado por los videojuegos deja de hacer las tareas. Y deja de hacer otras cosas por jugar. Yo no. Free Fire. Yo no. Yo no, así que... Bueno, a veces me aburren cuando estoy jugando algo divertido y que no quiero. No, digo, no, no quiero. Pero hago la tarea igualito. Y después veo la tablet. Sí, yo también lo que dijo Rosemary, pero hay veces que mi mamá me manda que se hacer una lectura. Y como estoy jugando, a veces ya no me provoca ni leer. Ajá, sí, uno está jugando divertido en el momento más divertido y te como que, ándale, 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 sea algo así. cuántas horas creen ustedes que es lo recomendable para jugar comes este hacer lo que tengas que hacer y de ahí juegas y bueno y si tienes que hacer algo para de jugar y sigue y hacer lo que tienes que hacer y después sigue jugando pero cuántas horas cuántas horas dice tú como tres horas o cuatro normal dice tres horas o cuatro cuánto dice tú mira cuántas horas para jugar 10 horas pero bueno yo digo que como de las cinco a como yo digo que dos horas para jugar o una porque de por lo menos de las cinco para allá están ya está tarde y uno se puede jugar después tal vez en la noche también puede jugar y yo recomiendo dos horas ustedes sabían que hay niños que pueden jugar más de ocho horas y si yo recomiendo estas horas porque es como bueno por mí yo duro como desde que me levanto hasta como que me aburro en la tablet y salgo a jugar voleibol de eso que me iba a la cancha con rainel y nos paseamos buscando a yo años y yo a su c y nos vamos así por ahí y bueno yo duro como tres horas cuatro horas en la tabla que recomiendas a un niño que esté muy pegado al teléfono jugando que recomiendas tú que le dirías tú un juego de todos los que el que conguna tiene un chaleco que conguna y en verdad le va a dar una recomendación atención que pueden jugar pero no se obsesionen con el juego porque es malo porque uno también tiene que hacer su oficio y su también tiene que estar en cosas ajá este como la mamá que dice sofía que dice sofía recomendación yo me acuerdo una vez que yo estaba jugando con raineli y mi tía me dice ya dejen el teléfono salgan a ver sol a salir a ver el sol dice sofía y que dice romari que se romaren bueno a veces me dice ay no salte de ahí más bien anda cuidado a tu hermano salte de ese aparato que te vas a quedar ciega a mí también me dicen así porque uno se pega como que si el teléfono o la tablet lo que tenga y entonces como que y más acostada también pueden dañar la vista hasta jugar tanto pueden dañar la vista bueno niñas chicas han participado muy bien el día de hoy me encantan sus opiniones así que que les pareció el vídeo de hoy bien 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 quien nos estuvo acompañando en este vídeo raineli mi nombre es rolmari bolívar mi nombre es mía isabela mi nombre es sofía garcía y nos vemos ahora otro vídeo chao y